Hola muy buenas a todos, Imagen3s y hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie de Mejorando en Gears of War. Bueno, hoy lo que os voy a enseñar es a cómo amagar con las granadas. Especialmente con las de tinta y con las de fuego, que son las que realmente sirven para amagar. Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, si tenemos una granada de tinta y el enemigo nos ve que la tenemos, se creerá que se la lanzaremos, ¿no? Por lo tanto, él saltará para esquivarla. Y bueno, nosotros lo amagaremos, se creerá que se la vamos a lanzar, él saltará y cuando él salte, justamente cuando él salte, se la lanzaremos de verdad. Por lo tanto, quedará aturdido y morirá. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues es muy fácil de hacer, lo único que tenemos que hacer es pulsar A más gatillo derecho, RT. Pulsamos los dos a la vez y veréis lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Amagando. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Le amagamos al enemigo, el enemigo salta y cae y muere. Bueno, aquí tenemos otro, más de lo mismo. Igual, el enemigo cae en la trampa y al final muere. Y bueno, este ha sido un vídeo muy corto, pero muy útil. Espero que os lo hayan gustado y servido de ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.